Empezando con todo la semana, Apple acaba de anunciar nuevas MacBook Air M3 en ambos tamaños de 13 pulgadas y 15 pulgadas. Tiene varias actualizaciones bien interesantes, ahorita vamos a platicar de todo lo nuevo, cómo se compara con M2 y cosas como el precio que bajó históricamente en México y un par de detalles también anunciaron fundas, nuevas, correas. Vamos a hablar de todo lo que anunció Apple el día de hoy y ver si vale la pena esta nueva MacBook Air M3. Lo más interesante para mí de este newsroom de Apple fue un lanzamiento en su página web a través de su portal de noticias. Apple presenta la nueva MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con el potente chip M3. Lo que más me sorprendió a mí fue las veces que mencionaron inteligencia artificial cuando Apple normalmente no utiliza esa palabra. Se ve que lo están utilizando mucho en su marketing. Hasta dicen la mejor laptop personal del mundo para utilizar inteligencia artificial. Vaya cómo han cambiado las cosas. Ahora que ya está de moda y muchas aplicaciones han estado saliendo con inteligencia artificial, Apple habla bastante en su lanzamiento sobre el procesamiento de sus procesadores, el M3 y todo lo que puede crear con inteligencia artificial. Eso para mí también me da a entender que Apple está preparando a sus usuarios utilizando esta palabra de inteligencia artificial con todos los rumores que tenemos eventualmente de iOS 18 y Siri mejorada y cosas de inteligencia artificial generativa que vienen pronto al ecosistema de Apple según los rumores. Pero el hecho de que lo hayan incluido, creo que por primera vez esa palabra de inteligencia artificial oficialmente en un newsroom de Apple es muy interesante. Y no nada más una vez, más de 10 veces lo mencionan. Pero venga, ¿qué tenemos de nuevo con estas MacBook Air M3? Se ven exactamente igual, mismas dimensiones, tamaño, peso, grosor, todo se ve idéntico. Cambió por adentro al nuevo procesador M3, obviamente, a comparación del M2. Que si comparas M3 contra M2 es un brinco más grande que M2 a M1 porque M3 utiliza la nueva arquitectura de 3 nanómetros que lo hace más eficiente y la velocidad de un núcleo y multinúcleo es mejorada en el M3. Y según Mac Rumors, el GPU del M3 es 4.05 GHz a comparación de 3.49 GHz en el M2. Pero, ¿qué significa esto en el mundo real? Apple dice que la M3 es 60% más rápido que la M1. Y más ridículo que eso, 13 veces más rápida que la MacBook Air con procesador Intel. No nos dan la comparativa con el M2, yo creo, porque la mayoría de las personas que quieren una MacBook Air M3 seguramente tienen una de Intel y es una enorme actualización. O quizá tienes una M1, que todavía es una buena actualización. No nada más en el procesador, pero en hardware. Desde M2, Apple introdujo el nuevo diseño un poquito más delgado, todo uniforme, del mismo grosor y con la pantalla mejorada. Entonces, si tienes una M1, puede ser que empiece a valer la pena esta M3. Y si tienes una Intel, yo creo que M3 vale mucho la pena para hacer el brinco. No creo que M4 en un futuro, en uno o dos años, valga tanto la pena de M3 a M4. Entonces, creo que es un muy buen momento, si eres fan de la MacBook Air, de comprar esta M3. Se ve increíble. Pero fuera de la velocidad, lo más importante del M3 son los gráficos. El procesador M3 agrega ray tracing, nueva arquitectura de GPU, agrega algo que llaman Dynamic Caching y también tiene soporte para AV1. Lo que hace este códec es comprime los videos y las imágenes para que ocupen menos tamaño. Pero sigue reteniendo la misma calidad. No nada más si trabajas con video, pero en plataformas de streaming y otras cosas, tener este tipo de códec también ayuda mucho a procesar video en el M3. Es algo que no existe en el M2. En cuanto a gráficos, es un brinco bastante grande. Si haces cosas como renders en 3D, animaciones en 3D, edición de video, 8K, 4K, multicam, ese tipo de cosas más intensas con gráficas, puedes aprovechar todo el poder del M3. Y si no, sigue estando bastante más rápido. 60% que el M1 simplemente navegando toda la interfaz. Ahora, aunque creo que es una buena actualización a M3, no es lo único que hay nuevo. También el Wi-Fi lo cambiaron a Wi-Fi 6E en vez de Wi-Fi 6 en las MacBook Air M2. Y esto te da Wi-Fi más rápido y más constante, pero, y esto es un grande, pero necesitas un router que tenga capacidades de Wi-Fi 6E en tu casa. Porque mucha gente dice, wow, Wi-Fi más rápido en mi MacBook. Pero luego llegas y tienes un router de hace 5 años y no hace mucha diferencia. Entonces, tengan eso en mente. A Apple le gusta decir Wi-Fi más rápido, que técnicamente sí, pero necesitas tener un router compatible con este nuevo Wi-Fi. En lo más mínimo, te están preparando para el futuro y tener Wi-Fi 6E es algo muy bueno en estas máquinas. Tenemos la misma batería de 18 horas, que está impresionante con todas las capacidades gráficas del procesador. Y por primera vez que lo han estado pidiendo por mucho tiempo, dos monitores externos con la MacBook Air M3, algo que no se podía con la M2 y la M1. Pero está medio extraño, como que Apple está presumiendo dos monitores externos, que sí, en las fotos se ve todo excelente, pero la laptop está cerrada. Y en las letritas chicas dice que para tener dos monitores externos, tienes que tener la laptop cerrada. Que para mí, pues eso sigue siendo dos monitores. O sea, antes tú conectabas un monitor y puedes tener tu laptop prendida y un monitor en frente de ti. Ahora puedes cerrar la laptop y tener la opción de tener dos monitores, pero todavía no puedes tener tres si es que incluyes la laptop. Aún así, creo que esto es algo bueno, porque hay mucha gente que trabaja de esta manera. Se llevan la MacBook Air en el avión y de viaje, y cuando llegan a su casa, si tienes dos monitores, la conectas y ya con un teclado estás trabajando en dos pantallas grandotas, 4K, 5K, lo que quieras. Entonces creo que es una muy buena opción, pero tampoco es como que un cambio revolucionario, que ahora puedes tener dos monitores externos, porque tiene que estar apagada la de tu laptop. Pero si estabas en ese nicho de personas que normalmente trabajan con su laptop cerrada y tienen dos monitores, esto es muy buena noticia. Les dejo aquí abajo el newsroom si es que quieren ver números más específicos, pero hablan de cómo se incrementa el workflow a través de diferentes aplicaciones con M3. Mencionan, por ejemplo, Excel 35% más rápido que la M1, No Man's Sky 60% más rápido que la M1, editando imágenes con inteligencia artificial 40% más rápido que la M1, Final Cut Pro 60% más rápido que la M1. No son incrementos considerables. Y lo que están demostrando es que ya hay un cambio de M1 a M3 que se siente bastante. Si tienes una M2... ¡Atención! Esta es una breve pausa comercial y de las maneras más éticas de hacerlo es con afiliados. NordVPN no me paga directamente, pero sí me dan una pequeña comisión cada vez que alguien lo descarga. Y me encanta este tipo de integraciones porque para mí es natural. Es un producto que yo he utilizado muchísimos años y recomiendo para navegar con más privacidad y más seguridad en el internet, me apoyaría muchísimo si aún no tienen un VPN que lo descarguen. NordVPN.com diagonal TechSantos. Hay un muy buen descuento ahorita. Naveguen en el internet con más privacidad. No se dan a arrepentir. Está barato. Vale la pena. Y me pueden apoyar con la liga abajo. Gracias. Probablemente no lo vas a notar. Y aunque no nos dan esos números oficiales, comparándolo con M2, es más como un 20% más rápido el M3. Hay cuatro colores que técnicamente son los mismos. El medianoche, blanco estelar, gris espacial y color plata. Pero ahora el medianoche tiene un nuevo proceso de capa anodizada para reducir las huellas dactilares. Yo tengo la M2 MacBook Air en medianoche y se mancha demasiado de huellas. Pero con la MacBook Pro, el nuevo color más oscuro, el negro espacial, ya no tiene nada de huellas. Entonces, aunque técnicamente es el mismo color, esta MacBook Air M3 tiene un nuevo color en el medianoche que supuestamente no va a dejar tantas huellas. Y yo estoy bien emocionado por verlo en persona. Y por más extraño que suene hasta un nuevo color que no va a manchar tanto, es una buena razón para actualizar si es que te gustan las laptops oscuras. Eso es básicamente todo lo nuevo en hardware. Sigue teniendo unas increíbles bocinas, increíbles micrófonos. La pantalla retina que la actualizaron la generación pasada con 500 nits de brillo. Está impresionante la pantalla de la MacBook Air. Pero todo lo demás se queda igual. Sigue teniendo Touch ID, el teclado retroiluminado, dos puertos de Thunderbolt para conectar todo tipo de accesorios y MagSafe 3 para la carga rápida, que funciona bastante bien. Pero hay otra cosa importantísima que cambió de esta nueva MacBook. Al menos en México, el precio bajó bastante. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el precio se mantuvo igual. En Estados Unidos, la MacBook de 13 pulgadas, la nueva M3, empieza en $1,100 dólares, pero aún siguen vendiendo la 13 pulgadas M2 en $999 dólares, que si eres estudiante le puedes quitar otros $100 dólares. Se me hace un excelente precio para la M2. Y oficialmente en Estados Unidos, Apple acaba de dejar de vender la legendaria MacBook Air M1, que yo sé que es una computadora que mucha gente tiene y ayudó en todo el proceso de cambiar de Intel a los procesadores de Apple. La MacBook Air M1 sigue siendo una muy buena computadora. De hecho, vi que en iShop tienen un descuento y ahorita está como en $12,000 pesos la MacBook Air M1, que también se me hace una ganga. Pero en México es donde está bien interesante. Por la fluctuación del dólar, Apple ajusta los precios en lanzamientos. Y tenemos aquí, en noviembre, cuando salió la MacBook Air M1, la primera en México, la versión base costaba $26,000 pesos. Después, cuando salió la MacBook Air M2, Apple subió el precio de entrada a $29,999 pesos, básicamente $30,000 pesos por la MacBook Air M2 de entrada. Y esta nueva MacBook Air M3, que es bastante mejor, el precio de entrada es $22,999 pesos. Eso significa que Apple redujo por $7,000 pesos el precio de una laptop que ahora está mejor. Estamos hablando de un descuento de casi el 25%. Es demasiado. Y de hecho, si la consigues como estudiante, está aún más barata. Que a mí se me hace impresionante que Apple pueda ofrecer esta laptop en México por tan buen precio. Si le agregas los impuestos, los taxes a los $1,100 dólares que cuesta en Estados Unidos, la MacBook Air M3 de entrada, y luego acá en México, con un cambio de más o menos $17,000, $18,000 pesos, ya no está tan diferente. Y eso, a mí, es de lo mejor que he visto en precio, al menos si estás en México. Si lo ves de la perspectiva global o de Estados Unidos, es una actualización ligera, pero buena. Si es una buena actualización de procesador y Wi-Fi 6E, la misma batería y poder conectar dos monitores externos, es una buena actualización. Si estás en Intel o en M1, pero en México es una buena actualización y aparte reducieron el precio casi 25%. Es una excelente actualización. Pero más adelante, que tenga oportunidad de realmente probar la computadora, me gustaría hacer un video comparándola con la M2, a ver qué tanto cambia en vida real. Probar las dos, hacer una reseña. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Voy a tener videos pronto de esta nueva MacBook Air ya probándola a ver qué está bueno y qué no. Pero eso no es todo lo que anunció Apple. Tenemos 15 correas nuevas del Apple Watch, incluyendo 4 correas nuevas de Hermes. Sacaron un montón de correas nuevas para el Apple Watch. Creo que es como la actualización de primavera, porque también tenemos fundas nuevas para el iPhone 15. 4 colores nuevos de fundas, pero solamente en las versiones de silicón, no en las versiones premium de piel. Bueno, ya no es piel, el fine woven. Como que creo que no les está yendo muy bien con el fine woven y por ahorita son nada más las de silicón y por alguna razón no hay fundas nuevas del 15 Pro, solamente del iPhone 15 normal. Aunque los colores están bonitos. Para mí el naranja o amarillo solar, como lo están llamando, me encantó. Y es bueno saber que hay muchísimas correas nuevas también para el Apple Watch. También es importante notar que si tienes la MacBook Pro con M3, Apple va a sacar una actualización para que tú también puedas tener dos monitores externos, porque ahorita no se puede con la MacBook Pro M3 y no tiene sentido que la Air lo pueda hacer y la Pro no. Eso viene en una actualización pronto que seguramente es mañana. Creo que ya cubrí todo. La mayoría de las dudas por allá en Twitter o X ahora es sobre cuál comprar, por ejemplo, para administrativo o contraturía. Yo creo que la base MacBook Air es más que suficiente. Si quieres actualizar ahorita y estás en una computadora más vieja, es buen momento de actualizar a la M3 porque seguramente Apple no la va a actualizar en un año y medio o en dos años. Estamos a un muy buen momento de comprar la MacBook Air. Ahora, en México todavía no está disponible. En Estados Unidos la puedes preordenar hoy y creo que te la entregan el viernes. En México dice aún no disponible. Por lo general de mi experiencia con lanzamientos de Apple, se tardan como tres o cuatro semanas más o menos en que llegue a México. Entonces yo le esperaría por finales de marzo o principios de abril. Ya tener el lanzamiento oficial en México, pero no tenemos información oficial sobre eso. Si tienes M2, ¿vale la pena irte a M3? Yo creo que no, para casi nadie. Si tienes M1, ¿vale la pena irte a M3? Yo creo que sí para cierto tipo de persona. Específicamente si editas video o haces cositas más intensas, definitivamente vas a notar el cambio. Si haces cosas como más contables o de oficina, sí vas a notar el cambio, pero no sé. Tengo que analizarlo todavía. Déjenme sus dudas aquí abajo de las nuevas MacBook Airs. Estoy emocionado también de probarla de 15 pulgadas. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que sigas teniendo una bonita semana y nos vemos pronto. Peace.